Esto se llama variadito de noticias, hay mucho de comentar y esto empieza ya, vamos a por ello. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este variadito de noticias y cositas de comentar que nos dejan informaciones después de esta jornada Champions y demás. Y merece la pena darle cañita aquí en este vídeo, pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir aquí bajo el canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y dicho lo cual, comenzamos hablando ya de José Mourinho y es que el técnico portugués ha sido tentado por el Borussia Dortmund, lo comentaba Sportville, oferta del Dortmund para sustituir a Lucien Favre al frente del equipo. Favre no acaba de encontrar estaño la tecla con el Borussia Dortmund y querían apostar por José Mourinho. Pero las informaciones han cambiado de forma repentina y finalmente esa oferta que han hecho a José Mourinho no la ha aceptado el técnico portugués. Lo dio en primicia el chiringuito, esta noticia, esta actualidad de que Mourinho rechazaba la oferta del Dortmund y en efecto se ha confirmado también por parte de los medios alemanes justamente después. Pues Mourinho dice no a entrenar al Borussia Dortmund. Quizá esté esperando al Real Madrid, veremos a ver qué va sucediendo. Además también Roy Keane ha hablado públicamente para decirle al Manchester United que tiene que fichar nada más y nada menos que a Harry Kane. Ahí ha contestado Solder y ha dicho que muy bien, que claro, que ellos le querrían fichar, querrían tener delanteros como Lewandowski, como Harry Kane, que hacen goles muy fáciles pero que actualmente Harry Kane es del Tottenham y no es tan sencillo sacarle de sus equipos. Pues lógicamente esto no es el FIFA, queridos amigos. Además también Jadon Sancho estaría en la agenda del Liverpool. Ha comentado Hamann, antiguo futbolista de este Liverpool precisamente, que ahora es comentarista, que Liverpool está detrás del fichaje del futbolista del Borussia Dortmund. Está muy interesado si este verano van a ir con todo para intentar hacerse con los servicios de Jadon Sancho. Los equipos de la Premier intentando repartirle como pueden para que sea de nuevo jugador de la Premier League. Recordemos que es inglés y se marcha a jugar al fútbol alemán bastante, bastante jovencito. Cantreano, por cierto, del Manchester City. Por su parte hablado también Dugarry, en Radio Monte Carlo, en RMC. Dugarry, que es un antiguo futbolista francés, ha comentado acerca de Mbappé que se está neymarizando, que es un futbolista cada vez más egoísta y le ve en una peor versión básicamente por eso. Así que críticas, palos para el propio Mbappé, que se está neymarizando. Además como una cosa negativa, ¿no? Según comenta Dugarry, por su parte de Neymar Jr., pues ya todos le conocemos al futbolista brasileño. Ha comentado Maxwell, que es una buena noticia para el PSG que se ha quedado dentro del equipo. Cosa que yo también opino igual, yo creo que al PSG le ha venido bien, que Neymar se quede. Después de todo el sucedido, Maxwell, que es embajador del equipo, dicen que en el equipo están bastante contentos de que Neymar siga siendo futbolista del PSG. Y habló Paratici, director deportivo de la Juventud de Turín. Hoy era la reunión de los accionistas del equipo turinés. Se ha aceptado una ampliación de capital y también se ha hablado acerca de Dybala. Dicen que de momento están atentos al mercado por lo que pueda pasar por Paulo Dybala. Por lo tanto, por muy bien que haya arrancado esta temporada, parece que con Dybala la cosa no está del todo clara. De momento sería transferible porque están pendientes al mercado de cara al futuro del futbolista argentino. Por su parte, el Nápoles, por medio de Laurentiis, ha reconocido que están muy interesados en el fichaje de Zlatan Ibrahimovic. Si lo quieren traer al fútbol europeo, dice de Laurentiis que quieren ver a Ibra dentro de este Nápoles. Además, también ha asegurado que ya intentan en el pasado fichar a Ibrahimovic, pero que actualmente depende de él. Es decir, que también se habla de que Ibrahimovic pidió unas condiciones bastante complicadas para este Nápoles, pero bueno, que veremos a ver qué pasa con el futbolista sueco, si finalmente se sale el Nápoles o no con la suya. Y Mertens, por cierto, un futbolista del Nápoles, hace historia porque supera a Maradona como máximo goleador de la historia del Nápoles. 116 goles lleva Mertens ya después de su doblete contra el Salzburgo. 115 hizo Maradona. Por lo tanto, Mertens pasa la historia de este equipo napolitano. Y palos para Filipe Coutinho por parte de la prensa alemana. Han dicho que actualmente no está mostrando sobre el terror de juego ni siquiera el 50% de su talento. También ha dicho que no está adaptado al equipo, que parece un futbolista extraño al club dentro de este Bayern de Múnich. Así que críticas bastante duras sobre Filipe Coutinho. Aunque luego ha salido Salih Hamicic, director deportivo de este Bayern de Múnich, a defender a Coutinho. Ha pedido tiempo para él. Dice que no está al 100% y que de momento está poco a poco adaptándose a este Bayern de Múnich. Que tampoco hay que tener prisa con él, pero son las primeras críticas para el propio Filipe Coutinho. Y para el que no llegan críticas en el Bayern, solamente llegan aplausos, es para Robert Lewandowski. Y 18 goles en 13 partidos. Principal candidato a ganar la bota de oro siempre y cuando le deje Erling Brown Haaland. Vaya pedazo de jugador el noruego que lleva 20 tantos en 13 partidos. Brutalidad lo de este futbolista. Sin duda alguna ese duelo por la bota de oro este año parece que va a estar más comandado entre Lewandowski y Haaland que quizá con Leo Messi en esta ecuación. Messi con esa lesión lo tendrá difícil para competir con estos dos mastodontes. Y por último cerramos hablando acerca del propio Flamengo que está en la final de la Copa Libertadores. Ganó 5-0 a Gremio y jugará esa final contra nada más y nada menos que River Plate. Así que Flamengo-River Plate, pardiazo, por cierto el ganador, lo he comentado antes en otro vídeo que tenéis por el canal, clasificará para el Mundial de Clubes del año 2021. Ese cambio de formato. Así que estamos al loro y nada, básicamente esto es todo lo que ha pasado referente al mundo del fútbol. Me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de estas noticias. Lo puedes dejar todo abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y por supuesto suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Solamente eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Te espero por aquí con más información y contenido. Venga, chao, chao, chao.